...que no tiene ningún impedimento, tanto es así que hemos recibido la visita del enviado de la comisión de escenario por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el arquitecto Nijo, y él me ha expresado claramente que este es un estadio donde se ha venido jugando campeonatos y está en condiciones de jugar una final. Más bien nos hemos adelantado, yo como presidente del Delfín de forma independiente he hecho contrato con una empresa privada para lograr un cerramiento por imagen y por seguridad y que va a estar listo para el día miércoles y el día domingo en un partido que vemos aquí en Mantra, yo quiera que sea domingo y si no lo haremos el día miércoles 13, así que lo importante es que tenemos las condiciones y que la ecuatoriana tiene que cumplir con su responsabilidad que es la de tener el estadio en condiciones óptimas tal como lo expresó en el convenio cuando se realizó el contrato con la empresa asignada en reconstruir el estadio por los daños que se ocasionaron del terremoto. Ahora hay que hacer una nueva verificación, creo que el día martes van a hacer la evaluación final antes de ya dar un informe. No, el arquitecto me dijo de lo que me ha dicho que el informe de él es de que el estadio está en condiciones porque se ha venido jugando aquí el campeonato nacional, yo creo que merecíamos una reinfección cuando sea otro torneo independiente. La gente de la Comebol tiene todo su derecho porque es un torneo diferente al ecuatoriano de fútbol pero si aquí están aprobados y están en óptimas condiciones el estadio para jugar campeonato nacional podemos jugar en la final, pues si la final es parte de un, acaso una final es un partido que no es del campeonato ecuatoriano de fútbol, si el ecuatoriano ha aprobado jugar aquí campeonato nacional se puede también jugar la final. Presidente, ¿en qué momento empezó el incertidumbre? Esa incertidumbre tomando en consideración que no se ha cumplido lo acordado inicialmente en la parte contractual por parte de la oficina ecuatoriana de fútbol que es el responsable, ¿no? Así es, ha tomado la decisión del ecuatoriano de mandar a su enviado por parte de la comisión de escenario yo creo que es lo que tiene que hacer, de todas las evaluaciones que ha hecho ha el compromiso de entregarlo el día martes, habrá más espacio si al final jugarse aquí en Manta y el domingo, pero por lo menos el día martes para jugar el día miércoles en caso de que fuese el día miércoles así que todo está en orden, todo está en orden, con toda tranquilidad nosotros vamos a jugar la final acá en Manta el estadio está en condiciones de poder dar el albergamiento y el tema de la seguridad para la gente que viene acá, así que es muy importante Económica, precisamente eso, ¿cuántas entradas son las que prevén que ustedes saldrán a la venta? ¿Cuál es el serial espacio que tendrá Emelec? ¿O qué área ustedes pretenden destinar al equipo azul acá? Bueno, la General Sur va a estar destinada totalmente para Emelec la General Norte va a ser para la gente del Delfín la tribuna siempre es una área familiar donde van gente identificada con el Emelec con el Delfín y la gente que le gusta el fútbol la gente que va a venir de Quito, que es un hincha de Lauca, de la Liga, la gente de Barcelona esto es fútbol, yo creo que la gente tiene que entender que aquí no se trata de un enfrentamiento de enemigos, de dos equipos distintos no, esto es fútbol, la gente que nos gusta y que nos ama el fútbol, ni más divertirnos que esto sea una fiesta y ahí el que haga mejor las cosas y el que gane, bueno, el fútbol es eso ¿El aforo? El aforo es de 5.000 dólares en la parte de la tribuna más los 4.300 de ambas tribunas y bueno, los palcos son realmente muy pocos no se llega a 800 y el resto de las cabinas son 24 que están repartidas entre una que es de Liga Deportiva Cantonal y el resto, bueno, la seguiremos pendiente Ahora, el tema de los accesos para periodistas usted sabrá que es una final, obviamente vendrán periodistas no solo Guayaquil de Quito a nivel nacional querrán un espacio y eso es lo que menos hay acá espacio para... Sí, nosotros somos conscientes que este estadio no es un estadio de los grandes del país que tampoco somos uno de los equipos grandes del país aquí vendrán a visitar los que nunca nos han visitado pero sí tendrán prioridad la gente que siempre ha estado con nosotros especialmente la gente manovista eso sí tenga la procedencia Lo que usted ya respondió a las declaraciones de Paul Gavilanes el director técnico de Guayaquil City respecto a lo sucedido en el partido entre clubes por MLE ya se conoció la decisión de la comisión disciplinaria y se ha interpuesto un recurso de apelación por parte de MLE que será determinado ya el viernes ¿Cuál es su visión respecto a esta situación? Yo de lo que veo ya vamos a jugar en el campo se lo aseguro este simplemente es un trámite que le están dando aquí interés creado y el poder de lo que significa el MLE se lo aseguro que van a terminar jugando en el campo cuando nosotros tuvimos una situación evidente aquí que ni siquiera fue contra un técnico del otro equipo fue contra un pasabola que fue un hincha identificado previamente con el equipo visitante que en ese caso era MLE fue detenido la persona pero sin embargo nos sancionaron a no jugar con público en esa localidad pero ojalá sean equitativos y nos vean iguales no nos vean a uno más grande y a otro más chiquito porque es lo que no se debe hacer en el fútbol y es más que todo responsabilidad de imagen como Federación Ecuatoriana de Fútbol saber que tiene una mano igual para todos los equipos así que por parte de nosotros somos muy prudentes y son decisiones que tienen que tomarse y es más son los derechos del MLE de ir a una instancia mayor a un recurso de apelación a la Comisión de Apelaciones lo que no veo bien es por ejemplo que Paul Gavillanes salga diciendo que no me pegó si nadie le está consultando a él son situaciones de crucer donde él no debe intervenir cuando lo llame la Comisión de Disciplina o lo llame la Comisión de Apelación él no se por cuáles son los intereses de un ex jugador de MLE que ahora es técnico de Guayaquil City quizás las relaciones muy buenas que tienen entre clubes donde se felicitan por los triunfos que obtienen son cosas que hay intereses creados y el interés nuestro es jugar acá es más, le he dicho a mi cuerpo técnico con mis jugadores este equipo juntos que es lo que hemos estado haciendo preparándolo y tratar de llegar a jugadores sin lesiones con ritmos y sin suspensiones pero juntos, unidos con equipo completo va a ser difícil que acá nos ganen una final el MLE ya lo hemos enfrentado en 3 ocasiones en 4 ocasiones este año 3 como visitantes hemos jugado en Puerto Viejo donde nunca nos hemos sentido local 2 en Guayaquil donde no nos han podido ganar hemos tenido 3 empates y cuando nos han visitado nos hemos ganado así que Dios quiera que esos datos estadísticos se puedan seguir manteniendo y que con nuestro público que manda podamos sacar en la antena final la seguridad del estadio a los visitantes siempre la seguridad es que vengan que vengan nosotros los manavistas tenemos un corazón hospitalario y esta es una fiesta donde tenemos que disfrutarla y siempre vamos a tener el corazón abierto nuestro cariño para la gente que venga desde Guayaquil a todos los emblesistas que vengan a visitarnos disfrutar esta fiesta que vengan porque eso es el fútbol no nos gustaría tener un estadio únicamente con delfinista porque se pierde ese instinto de disfrutar porque el fútbol cuando es monótono es muy malo y que no me interesa darle la seguridad y darle la comodidad a los hinchas que se necesita la final acá en el escenario local insisto o sea la seguridad es parte de tener el militar al estadio va a estar listado va a estar listo y que no me interesa si el campo no es escogido si por el motivo se decide jugar en otro que sería una ventaja para el delfino siempre es importante no jugar en un estadio cuando se tiene un estadio lleno el campo es un estadio donde se genera mucha presión se tiene la tribuna muy cerca y eso ayuda me gustaría tener un estadio así pero si no lo tiene tenemos que jugar donde sea si tenemos que jugar en el modelo tenemos que jugar fuera de Guayaquil donde lo disponga la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo único que sí pedimos es que sean equitativos y que nos den el mismo trato como nos dieron a nosotros ¿el costo de las entradas economistas ya está definido? sí, van a ser de costos diferentes si jugamos el día miércoles van a ser 30 dólares la tribuna y 15 la general y si venimos domingo van a ser 50 dólares la tribuna y 25 dólares la general